El Tigre y la Tolerancia Lo primero que vio Jail, el cachorro tigre, al abrir los ojos, fue la cara de su madre. Quedó fascinado. ¡Mami, eres preciosa, con rayas! Tú también tienes rayas, hijo, negras y amarillas. El cachorro se miró a sí mismo y comprobó que su madre tenía razón. ¡Es verdad! ¡Increíble! Oye, ¿por qué tenemos rayas los tigres? Preguntó Jail. Pues cuentan, explicó la madre, que el primer tigre era del color del sol porque nació de día y la primera tigresa era negra porque nació de noche. Cuando se enamoraron y tuvieron crías, salieron así, con rayas. ¿Y los demás animales también tienen rayas negras y amarillas? Se interesó Jail. No, hijo, ninguno. Son todos diferentes. ¡Qué tontos! Se burló el pequeño tigre. Un día, Jail le dijo a su madre. ¡Quiero ser pintor! Voy a pintarlo todo de color tigre, amarillo y negro. ¡A la porra los demás colores! ¡No me gustan! Su madre lo miró sorprendida. Pero, hijo, va a ser muy aburrido verlo todo solo de dos colores. El mundo es muy variado y muy grande. Está bien así. Además, no acabarías nunca. Nada, nada. Todo amarillo y negro, como los tigres. Como Jail era bastante terco y exaltado, no hubo manera de persuadirlo de su error. Así que encargó toneladas de pintura amarilla y negra y muchas brochas. Cuando le llegó su pedido, empezó a convertir el mundo en un lugar en el que solo tenían cabida sus colores favoritos. ¡Abajo el rojo y el verde y el azul y el rosado! Gritaba Jail absolutamente convencido de que tenía razón. El pequeño tigre se pasó todos los años de su juventud pintando el mundo a su gusto. Pintaba todo, los troncos de los árboles, las ramas, las hojas, el pasto, la arena, las piedras y las telarañas. Incluso pintaba, lo quisieran o no, a las hormigas, las lagartijas, las moscas y a todos los bichos vivientes. Por donde pasaba, todo quedaba transformado en una inmensa bandera negra y amarilla. Cuando Jail ya era un tigre enorme, de 3 metros de largo, sin contar la cola, el resto de los animales le tenían un miedo espantoso. No solo por ser un tigre enorme, que ya es un buen motivo, sino también porque era un fanático. Al ver a alguien, rugía como solo él sabía rugir. O te como, o te pinto, elige, amenazaba Jail. Y el otro animal, ya fuera ciervo, vaca, jabalí o búfalo, temblando de miedo, elegía, claro, ser pintado a ser comido. Hasta que un día, después de mucho andar y mucho pintar, el terrible Jail llegó al mar. Al verlo se quedó mirándolo con la boca abierta. ¿Qué es esto? Se dijo. ¡Es inmenso! ¡Y es azul! Le dio mucha rabia que una cosa tan bonita como el mar fuera de tantos colores. Según la hora del día, azul, verde, gris, naranja. Intentó pintarlo una y otra vez, pero fracasó. Y además, se le acabó la pintura. ¡Mamá tenía razón! Se lamentó Jail, derrotado. Nunca voy a lograr pintar el mundo entero color tigre. Además, estoy cansado. Y se dio la vuelta, cabizbajo, para regresar a casa. A la mitad del camino bostezó. Y al bostezar, miró al cielo. Y al mirar al cielo, algo que nunca había hecho, pues había estado muy ocupado pintando, se dio cuenta de que el cielo, tan bonito, tampoco era color tigre. Pero ya no le importó. Por mucho que saltara, y él era capaz de dar saltos de cinco metros de altura, nunca lograría llegar tan arriba. He dedicado la mitad de mi vida a una tontería. Jail se puso muy triste, y decidió regresar a casa por un camino distinto. Un camino que no estuviera pintado de negro y amarillo. Estaba harto del negro y el amarillo. He dedicado la mitad de mi vida a ser un tonto. Se lamentaba una y otra vez el pobre Jail. ¡Pero te queda la otra mitad! Dijo alguien a su espalda. Jail se dio la vuelta, y se quedó quieto de asombro. Era un animal que no había visto jamás. Una cebra. ¡Muchas gracias por los ánimos! Por cierto, ¡qué bonita eres! Se asombró Jail al contemplarla. Y se hicieron muy amigos. Y cuando Jail se casó con una hermosa tigresa, le repetía a su amada. La verdad es que todos los colores son bonitos. Pues claro, ¿pero a qué viene eso? Decía ella. Y cuando tuvo cachorros de tigre, todas las noches les contaba a sus hijos el cuento del tigre que quiso pintar el mundo color tigre. Al final, siempre repetía. La verdad es que todos los colores son bonitos. Gracias por ver el video. Gracias.